Resplandece, el atardecer como si un otro sol se ha levantado, todo lo que fue pasajero en el mundo desaparece y su metamorfosis ahora en el gran entendimiento, tu palabra del novio se está derramando en el mundo con todo lo que creció en ti a través de tu palabra, creador en el mundo que es tuyo, en tu gran misterio, de ser en el mundo que te sigue a ti, tú, su novio.